Música ¿Qué canalizala? 23.31 y esta wea ya me dio lag Y empezamos con el primer gameplay del clan Freedom2D Estamos en compañía de algunos de los integrantes de nuestro clan Por favor tropita de weones, salude Hola Raijito Se bebe un poquitín lag esta wea por la chucha Ya cagaron todos weón Penétralo, penétralo Ande chucha estampo weón, hablen Tengo lag weón, ¿por qué no hablan? Estoy solo Arcangelis A y Z, Arcangelis Z, Dracuz en base, Saldax en base Tengo lag weón, no puedo Hasta de grabar el video No soy el único que estoy grabando weón Ah, yo también tenía que grabar o qué? No Me da miedo esto, hoy casi 400 gigas La wea laguera por la chucha Salva a culeado, no muere nunca Estaba con granal no sabía weón, no me di cuenta Raícito le dispara las murallas Seguimos a los funcionarios públicos que se aprovechaban a la izquierda y a la derecha tuya adentro de la caseta de nosotros Cuidado, hay 3 weares Mira el arma, salva a cule Salva a cule Salva a cule 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 O es como el re culo Se salvo Voy a ver si puedo cachar a alguien Es ese Un Skalik Un Goku un Urich En el Rido Me cuesta Simón ten cuidado Simón, ya detrás tuyo, detrás tuyo Cariño Con tiempo, avisa Estamos jugando como Loli Rion se fue para entrar con la otra cuenta No, ponerle granada a esta wea Salva, cuidado, por la chucha ¿Quién es Knight? HT Es que pusieron la clave muy fácil FD Sí, D y L Ay, ahí estaba hablando Yo que me acuerdo, dejé la clave grabando al borracho No Ah, canalizala 23, 31 Simón en Z Raiz está en su base Gracias Es por dar información de Raiz Draco atrás Sufre mi disco duro, weón Está sufriendo mi disco duro con esta wea de programa, weón Puff en su base En la casita de su base Raizito, ¿por qué le disparáis a las murallas, weón? ¿Qué te han hecho las murallas? ¿Qué haré con los 500.000 de oro que tengo? Simón Simón va por atrás A la derecha, a la derecha Raizito Raiz en base, segundo piso Segundo piso en base No, no ha llegado a segundo piso Simón Z Está donde nacemos Está acá Camino hacia la V Simón por Z Ah Sí, no Viendo su base Por el centro Ve por arriba Ve por arriba Raizito de frente Queda un minuto Vieco chismas, carajo Que será el novato de rayos Ganamos, weón 23, 31 23, 31 2, 3, 31 2, 3, 31 2, 3, 31 2, 3, 31 2, 3, 31 2, 3, 31 2, 3, 31 A Pusele, ve la mía en la alga en ese área Piu De donde chucha salió acá, weón De donde chucha salió acá, weón Voy como el culo con el Skorweón de frente te diré, de frente te diré, hermano no, maricón dónde está? están en la base, nuestra base, R debajo de B, Salvax base, Raizito base, Arcángel, segundo piso están activando B Rido B dónde estás hermanito Rido no, no, te va a comer con Ryo van a comer a río jajajajajaj abajo de salvax túte le huea, abuelo hicieron mierda si no fuera porque estoy grabando y os hubiera salido la ministra están grabando todos los partidos individualmente individualmente puta la wea si que estoy jugando tan mal no se si es por el lago no tengo ni mal para las granadas wea se me pegan todas las granadas al lado no se me pegan puta la wea de donde chucha weon no lo logro calzado oh weon un balado si pero grabe ni de ahí puente de no que lindo me esta grabando la 30 fps weon si lo pongo a mas se me la guia al maximo y no lo mato weon este va por atras PUF no no ya lo avisa weon avisa panchoco bueno estoy mirando no me digais que te avise llego tarde tu mensaje panchoco 1 7 estoy jugando mal weon en cual me meto mario o no no me meto mario o sol que quiere cualquero bien me quiero matar weon me quiero matar no me voy a salir solamente porque estoy grabando weon solamente porque estoy grabando weon me da lo mismo que mi score se esté como el culo no es normal que en los videos no se ve tan bien la pantalla esco link sobre ese inmóvil en base ya se movió vamos si me posiciono él dice que puede conto levanto puh weon espalde no no cargué bomba no cargué bomba no cargué bomba no tu no tengo bomba oh no 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 puedo oooze masih un paldero No, no puede ser alguno, ando mal, 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 mal. Uff, me dejó mal. No me digas. Ay, no, weón, anda a las alas. Ay, caliente acá afuera, el rifle, pero a poco puede estar. Salvas contra, salvas contra Simón. Y tengo vida. Cero vida. Da lo mismo, estoy grabando aquí. Me aporta una red en daño también score, bueno. En serio. Uff, qué asco score. Lo hago solamente porque estoy grabando. Muro power level. Cosa. 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 Gracias.